Mi amor, pará, pero sacate la mano de la cara. Teneme un poco de paciencia. Un poco de paciencia todo el año. Te tuve una paciencia infinita, Juan. Se me agotó la paciencia. Todo el año la polaca metida en el medio de nosotros. ¿Es la de papá? Esa es la billetera del viejo. Sí. Ay, ¿qué se le va a haber caído antes de salir? Seguro que tiene el documento. No te digo, mira. Que la regalamos a... Sí, mi amor, no tiene el DNI. No va a poder subir al avión. A ver. Se me da. ¿Qué? Se nos da una segunda oportunidad. Yo me... No, no puedo apuntar más. Decime ahora. ¿Qué es? No, decime. No, que... ¿Qué momento tan difícil de la vida? Buen día. ¿Qué momento tan difícil de la vida? Cuénteme. Volte por acá, pará un poquito. ¿Vos te tenés que ir? Te pido un poco. Vos te tenés que ir. Te tenés que ir de acá para... No, te pido... No me agarres, no me agarres. Polaca, pará. Pará, pará, pará. Ayudate. No, no, no. No hagas por eso. Tenés toda la razón. Claro que tengo la razón. Yo dije lo contrario. Tranquilizada. Debes que te agarras la panza. Le va a hacer mal a los bebés. ¿Ahora te acordás de la tranquilidad de tus bebés? Por supuesto. Arreglaste con tu ex mujer. Para que se mude al lado de nuestra casa. No me lo consultaste. Y ahora te acordás de la... ¿Qué no es así? No es así. Todo esto, lo que dice la polaca, que se haga cargo ella, es un invento de la polaca. No, no tuviste nada que ver. No, sí, en parte. ¿En parte qué parte? No, lo que pasa es que ella me vio, viste, como es la polaca. Yo estaba frágil, estaba triste, te extrañaba muchísimo. ¿Vos me extrañabas? Sí. ¿Y le pedís a tu ex mujer que se mueva al lado de nuestra casa? No te entiendo, sos boludo. No, no me tires boludo. ¡Sos un boludo! Dos veces boludo. No, es que yo no lo hice. En realidad, primero viene Mora, después se acopla la polaca. Todo bien con Mora y con tus hijos. A la que no me fumo, es a la polaca. Te pido, por favor, que la polaca se vaya de al lado de mi casa. Sí, lo que pasa es que yo no sé qué hacer. Se me va de las manos, yo no sé qué hacer. ¡Sos un boludo! No, no, no me lo digas tres veces, me lo decís. Bueno, decime, tranquilízate. ¿Qué necesitas? Paz. ¿Me podés conseguir un poquito? Paz, sí. Ahora, ¿qué quieren? ¿Qué les pasa? Déjame, yo lo soluciono. Déjamelo a mí. Es así, un abrir y cerrar de ojos. ¡Chicos! ¡Chicos! Bueno, pues, ¿qué pasa? Maren de discutir. Está Aurora en la cama, ¿qué pasa? Es que la verdad son horrendas esas cositas. Ey, para un poquito, los ojos que tenés vos. Son hermosas, papá. Son hermosas como vos. ¿Qué edad tenés vos, papito? Yo, ay, a 13, 13. 13, 13. ¿Qué edad tiene tu hermana? Es siete años. ¿Cuántas veces hablamos que la tenés que cuidar porque sos el hermano? Es la verdad. Es mentira, te voy a reventar. Por favor, te pido, por favor. No, cortala con la play. No, la play, cortala con la play, te lo digo en serio. Sí, sí, dale. ¡Mata, un pañol! No, 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 para, para, no lo cuate. No, no, para, no, 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 no. Por favor, necesito un poquito de paz, no me siento bien. Se lo venía diciendo, que no se siente bien. Ah, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? Cállate la boca. ¿Cómo que te pasa? No, no, para, mi amor, sentate acá. Sentate, sentate. Mi amor, amor, una ambulancia. Para que vives a llamar al médico. ¡Movete! Decime que están viendo mis hermanitos. No, sí, sí, anda a buscar un mozo con agua. ¡Voy a la ambulancia! ¿Qué pasó? ¡Voy a la ambulancia! Llámen a la ambulancia. No sé qué es que pasó. Te dije que esto iba a explotar. Explotar, por favor. Algo, a la ambulancia. Algo, a la ambulancia. Algo, a la ambulancia. Algo, a la ambulancia.